Este es el resumen de los principales titulares de la jornada. Flash de noticias. Bienvenidos, estos son los títulos más importantes del momento. En la ciudad de Turcán, la señora María Paucar, moradora del barrio San Antonio, en las calles Pichinche y Juan José Flores y Pasaje en la Roca Fuerte, sufre deslizamientos de tierra encima de su vivienda. Por inclemencias del tiempo, la lluvia es constante y va deteriorando el talud donde está ubicada su vivienda, la cual ya está cuarteada a la pared de uno de sus cuartos. Menciona que ha llamado al ECU 911 y a la central de riesgos, esperando alguna ayuda y den soluciones, ya que por ser de escasos recursos, no cuenta para poder arreglar este desastre. He aquí la información a nuestro medio de comunicación. En este caso, muy buenos días a este compañero, amigo. Le pediría que por medio de su persona inviten también a los pesimitos que tengan esa buena voluntad en venirnos a ayudar a sacar la tierra para que así mismo no se vaya afectando a la casa, la casa mía, porque se ha cuarteado y eso pues es peligroso porque la tierra está bien amontonada, digamos, a la pared de la casa. En primer lugar, en segundo lugar, pues les hago una cordial invitación, saquen la manita, que nos ayuden. Claro que dicen que van a venir los señores de la central de riesgo, pero decían siete y media, ocho, pero hasta ahora no se hacen presión. Por otra parte, pide a vecinos aledaños que le brinden con una minga para sacar la tierra que se deslizó encima de su vivienda. Pero sí le pediría pues a los vecinos de toda buena voluntad a que nos vengan a ayudar a despejar. A sacar la tierra que se le ha venido encima de la casa, ¿no? Así estamos mirando y pues ojalá pues los vecinos y los dueños contrarios de la casa contigua, pues les den una mano porque ellos son los propietarios. Sí, también ya hablamos ayer con los señores propietarios y también ya quedaron de venir. Bueno, eso es lo que dijeron el día de ayer y esperamos a que vengan también y se hagan presentes a ayudarnos a despejar. Y ojalá alguna autoridad competente también tome cartas en el asunto porque usted de lado a lado se le está derrumbando los taludes, ¿no? Tanto como a la carretera y de los vecinos contrarios. Claro. Por las consecuencias del agua y la lluvia se le está derrumbando y ahora se va a quedar en la casita en el aire. Ahora esperemos pues que se haga presente los señores de las autoridades también porque en estos casos sí se necesitan las autoridades que estén presentes. Así es, vecino. Doña María pide que ojalá le regalen llantas para hacer un talud de contención en la parte de al frente y posterior ya que su vivienda cuenta con varios puntos de deslizamiento y mucho peligro y que este trabajo lo hará a base de mingas. De lo contrario pues haríamos cuenta de que no hay autoridades en primer lugar porque en este caso sí es bueno de que se hagan presentes las señores autoridades. Así es, así es, que le den una manito para ver cómo hacen el taludo y no se le venga la casa a la carretera. Claro, sí sería bueno también pues que hagan también, no tan grande o bueno lo que tengan por un tal de nacer, más que todo que los ayuden a despejar. Un muro de contención, ¿no? A despejar, claro. A despejar la tierra. Bueno, después pues más adelante ya se verá qué es lo que es. Así es, así es. Eso es. Bueno, vecinita, ¿no? Ya estaremos informando a través del medio de comunicación, el semanario Cachense.com Digital. Ya, doña Marianita, ¿no? Ya. Muchísimas gracias por haber venido y por hacerse usted el primero, el primero es el presente. Ya dijeron que a las ocho ya venían los señores, la señorita ingeniera de... La central de riesgos. De central de riesgos. Esperemos que vengan. Bueno, vecinita. Y se hagan presentes. A ver, vamos también por aquí a ver si venimos a hacer ejercicios, ¿no? Sí, vendrán, vendrá, vendrá a ayudarnos. Ya, vecinita. Usted ha sido un todo y ya sabe cómo yo también he sido. Ya, vecinta Marianita, sí. Listo, vecinita Marianita. Hasta luego, ¿no? Hasta luego. Ya, hasta luego, gracias. Reporto Orlando Cabrera, palsemanario Cachense.com Digital, Sanga Estéreo Online, Radio Todelar, Panorama Informativo, Túqueres, Comunicación Nariño de Colombia. En cualquier momento volveremos con más noticias. Hasta pronto. Este fue, este fue, el resumen de los principales titulares de la jornada. Flash de Noticias. Seis Plus. No, en España. Sí. No. Sí. Seis Plus.